Hola, bienvenidas y bienvenidos a 1 a 1 con Juan del Cerro. Este espacio donde tenemos mentorías y asesorías con emprendedoras y emprendedoras como tú que quieren ir un paso más allá con su proyecto pero tienen un reto o tienen una problemática que necesitan resolver. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a 1 a 1 con Juan del Cerro, el espacio de mentorías y asesorías de Disruptivo TV. Muchísimos emprendedores y emprendedoras como tú quieren ir un paso adelante con sus proyectos, quieren superar algún reto o alguna problemática en la que se están enfrentando con su proyecto actualmente pero necesitan de alguien que les pueda compartir un poquito de su experiencia, un poquito de conocimiento extra y justamente por eso creamos este espacio. Yo no soy un gran experto en emprendimiento ni mucho menos, sin embargo, pues llevo ya más de 15 años trabajando con diferentes iniciativas de emprendimiento, de impacto social, de cambio y entonces le comparto a emprendedoras y emprendedores un poquito de lo que sé. En espacios breves de 10 minutos tenemos la oportunidad de intercambiar algunos conocimientos que les ayuden a estos emprendedores y emprendedoras a salir adelante. Por eso estamos bien emocionados de compartir contigo este nuevo programa que por cierto sale todos los miércoles en vivo a las 8 de la noche en YouTube, Facebook, LinkedIn y todos los demás canales de Disruptivo TV y en los míos de Juan del Cerro. Pero si no lo puedes ver en vivo no te preocupes porque tenemos la repetición aquí para ti en este podcast. Por cierto, si quieres tú también recibir mentoría y participar en el programa de 1 a 1 y ser uno de los siguientes emprendedores, simplemente entra a disruptivo.tv diagonal 1 a 1 disruptivo.tv diagonal 1 a 1 y regístrate en el formulario para que te invitemos al programa o mandamos un mensajito en cualquiera de nuestras redes, cualquiera de nuestros canales y súmate por ahí y sé parte de este espacio de mentorías 1 a 1 con Juan del Cerro aquí en Disruptivo. Muy buenas noches, damas y caballeros y no tan caballeros. Yo soy Juan del Cerro y bienvenidos a 1 a 1. Vamos a darle la bienvenida al primer emprendedor de la noche que es Carlos Ángeles. Carlos trae un proyecto muy interesante que ahorita nos va a platicar más de él. Ya tengo por acá todos sus datos. Vamos a ver de qué se trata el proyecto Plan de Conquista. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido a 1 a 1. Hola, Juan. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy buenas noches. Gracias a ti por venir, por creer en este espacio. Espero que te pueda aportar de verdad. Y vamos a ver si por aquí podemos ayudarte a avanzar. Cuéntanos de tu proyecto, mi estimado Carlos. ¿De qué se trata esto de Plan de Conquista? Claro, con muchísimo gusto. Pues mira, Juan, te platico. Plan Conquista es una iniciativa que busca ayudar a comercios informales ubicados en comunidades vulnerables. ¿De qué manera? Ayudándolos, asesorándolos de manera personalizada para que puedan obtener su registro formal ante Hacienda, además de otorgarles herramientas para que puedan extender el tiempo de vida de su negocio. Es que es como a grandes rasgos de qué se trata esta iniciativa. Oye, veo que está en el banco de proyectos de soluciones para el desarrollo sustentable. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso para que la gente entienda esto que estamos viendo y sepa en qué etapa estás. Así es, pues mira, me siento muy contento porque Plan Conquista ha sido elegido como uno de los 67 proyectos que junto con el TEC de Monterrey y UNAM están buscando ayudar a México a conseguir esta parte de la Agenda 2030. Escogieron, llegaron más de 450 solicitudes y escogieron a 67 proyectos que se adecúan a los ODS. En este caso, bueno, como puedes ver ahí en la pantalla, vienen descritos los ODS en los que incursiona Plan Conquista. Actualmente me encuentro en la etapa de desarrollo teórico. Por este tema de la pandemia no pudimos llevarlo ya a cabo. Ya tuvimos como pruebas con el cliente final. Ya tenemos, ya estamos pivoteando la idea. Pero sí, este tema de la pandemia nos detuvo un poco, pero la idea es que salga al mercado lo antes posible. Me encanta. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como emprendedores es pasar a la acción, pasar a la ejecución lo más rápido. Porque todo lo demás, todo lo que pasa antes de salir al mercado es especulación, es hipótesis. Y a la hora que salimos al mercado todo cambia. Me encanta que tengas esa mentalidad. Cuéntame, Carlos, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué reto tienes con Plan Conquista en el que te pueda yo aportar un poco? Sí, Juan, te platico. Pues mira, fíjate que justo en este momento, como lo mencionabas, Plan Conquista se encuentra en la plataforma del Banco de Proyectos. Y estamos buscando aliados estratégicos. Entonces mi pregunta va enfocada a que, ¿de qué manera puedes dar a conocer o puedes generar una atracción por parte de aliados estratégicos, en este caso líderes de opinión, instituciones educativas, asociaciones, que muestren interés por esta iniciativa y en conjunto podamos generar más impacto? Claro. Me encanta la pregunta. Como sabes, a mí me encanta todo el tema de comunicación, de creación de alianzas. Creo que es uno de los temas más importantes que tenemos que hacer los emprendedores cuando vamos empezando. Y pues me parece clave que estés con esta mentalidad porque mientras más redes construyas desde el inicio, más te va a ayudar. O sea, yo con Disruptivo y con Social Lab siempre he tenido una mentalidad de creación de alianzas, de fortalecimiento de redes y eso nos ha abierto muchísimas puertas. Mira, yéndonos directamente a cómo comunicar el proyecto, cómo llegar a estas personas, te diría que creo que hay que hacer dos cosas para empezar, ¿no? La primera es que tienes que reducir mucho esta descripción tan general, ¿no? De asociaciones, líderes de opinión, instituciones académicas. ¿Quiénes? ¿Qué instituciones? ¿Qué líderes? ¿Qué instituciones académicas? ¿Qué asociaciones? ¿Y para qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieres de estas alianzas? ¿Quieres fondeo? ¿Quieres recursos? ¿Quieres volverte un líder de opinión en tu cancha? ¿Quieres que te empiecen a involucrar en redes estratégicas? Empieza a acotar muy bien quiénes son y para qué quieres estas redes. Entonces, a mí algo que me, que no quiero decir me molesta, pero algo que me cuesta mucho trabajo es cuando la gente me dice, oye, Juan, es que quiero platicar contigo, ¿no? Por redes sociales, por WhatsApp. Yo saben que yo estoy fácil, muy fácil de encontrar por todos lados. Y la gente llega y me dice, oye, Juan, quiero platicar contigo porque creo que podamos colaborar. Entonces, la verdad es que nunca les digo, ahora le va, tomemos una llamada, porque si no, nunca podría darme abasto. Pero siempre le digo a la gente, a ver, cuéntame, ¿cómo crees que podemos colaborar? ¿No? ¿Cómo crees que yo te puedo aportar? Y entonces ya una vez que me aterrizan eso, veo si la mejor, si el mejor camino es tener una llamada o conectarlos con alguien de mi equipo o mandarles un link o, ¿no? Entonces, o sea, te diría que acotes muy bien con quién quieres acercarte, para qué quieres acercarte, ¿no? Y ahí, una vez que tienes eso, pues la verdad es que todavía esto sigue siendo la primera parte de la respuesta, ¿no? Lo que toca hacer ahí es empezar a tocar puertas, empezar a tocar puertas una por una. Muchas de las organizaciones con las que seguramente te vas a quedar a liar tienen correo de contacto en su página web, tienen teléfono, tienen redes sociales, ¿no? Empieza a interactuar, empieza a buscarlas, empieza a ir por ellas, empieza a les tocar la puerta y diles, oye, es que tengo este proyecto, me encantaría platicar contigo porque creo que podemos colaborar de esta manera. Y si tú eres mucho más específico al principio, te van a apelar más, te van a hacer más casos y se te van a abrir muchas más puertas que si simplemente llegas y dices, oye, es que me gustaría colaborar, me gustaría platicar, ¿no? O sea, mientras más concreto seas desde un inicio, o te van a poder canalizar o te van a decir, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos oportunidad de colaborar contigo en ese sentido. Y está bien porque así tú no pierdes tu tiempo, ellos no pierden su tiempo, ¿no? Entonces, trata de acotarlo más. Ahora, la otra parte que es más indirecta, pero también es muy importante, es que tienes que empezar a generar contenido. Tienes que empezar a generar contenido, tienes que empezar a generar comunicación en redes sociales, en los canales digitales, para que empieces a generar contactos, porque ahí lo que va a pasar es que cuando tú empieces a generar contenido, la gente va a empezar a llegar a ti, ¿no? Al principio, pues, poca gente, pero poco a poco se va a ir haciendo una masa y la gente va a empezar a llegar a ti para buscarte. Gente que está en estos temas, gente que está buscando organizaciones como la tuya, a emprendedores como tú, proyectos que están trabajando en estas áreas. Entonces, desde ahorita, ¿no? Te dije, oye, a ver, pon acá las redes sociales. No, no tengo redes sociales. Bueno, a ver, si ya estás trabajando en serio con Plan Conquista y ya vi que en la página que está cantando crowdfunding, ya ponte las pilas y ya hazte un Instagram, hazte un Facebook. Yo primero, cuando alguien me habla de un proyecto, primero los busco en redes sociales antes que en su página web. Y eso hace muchísima, muchísima gente, ¿no? Entonces, empieza, no importa que tengas cero followers, o sea, el chiste no es que te vuelvas famoso en redes, el chiste es que empieces a generar una presencia en línea para que cuando la gente esté buscando lo que tú haces, te encuentre. Lo peor que te puede pasar es que alguien esté buscando a alguien que haga lo que tú haces y no te encuentre. O sea, porque esa es una oportunidad, es una oportunidad perdida. Es como tener la portería enfrente sin portero, ¿no? A dos metros tirar y fallarla. O sea, ya tenías el gol, ya te estaban buscando, pero pues no estás. Entonces, empieza a generar contenido. No tienes que contratar una agencia, no tienes que tener 200 diseñadores. No, empieza a generar contenido, cosas sencillas, ¿no? O sea, empieza a tener una presencia y poco a poco se van a ir generando las comunidades. Empieza con tu gente cercana, ¿no? Empiézale a contar a tus amigos, a tus papás, a tu familia, a la abuelita, qué es lo que estás haciendo. Y ellos te van a empezar a conectar con otras personas, ¿no? A tus compañeros de la escuela o a tus ex compañeros de la escuela, si es que ya te graduaste. Y ellos te van a ayudar a conectar con las personas porque, ay, oye, yo me acuerdo a alguien que trabajaba en no sé dónde. De hecho, si a tus conocidos les dices, basándonos en el primer ejercicio, ¿qué estás buscando? ¿Qué aliados necesitas? ¿Qué proyectos? ¿Qué apoyos? ¿No? Si tienes muy claras tus necesidades y las compartes, se las compartes a la gente, te va a ayudar muchísimo a que no te imaginas de dónde va a venir la solución a tu problema, de dónde va a salir un contacto valioso, ¿no? Entonces, pues, es bien importante que lo comuniques. Yo creo que es clave que comuniquemos nuestros proyectos, que comuniquemos lo que estamos haciendo, aunque el proyecto vaya a cambiar, aunque la marca quizá no te encante, yo cuando lancé Disruptivo, el logo no era el logo que tenemos ahorita, era un logo ahí que la verdad ni nos gustaba, era un podcast, ni siquiera era la idea de un negocio, pero empezó a tener presencia y eso nos ayudó a conectar con las personas. Y acuérdate que las redes sociales son sociales. Entonces, crea contenido, pero no crees contenido y ya te alejas, ¿no? Poco a poco y esperas que las cosas sucedan. Mágicamente no. O sea, crea contenido, pero busca a la gente de estas organizaciones, de estas asociaciones que tienes mapeadas, que tienes ganas de colaborar y escríbeles, interactúalas, ve que están posteando, comenta en sus posts, lee sus artículos, escríbeles, oye, mira, leí tu artículo sobre tal tema, encontré este otro que te recomiendo. O sea, no siempre estés tú pichándote a ti, sino genera relaciones personales con las organizaciones de estos, de estos. Entonces, de hecho, vamos a dividirlo en tres para que, para que esté un poquito más claro, ¿no? Punto número uno, define con quién te quieres aliar y para qué, ¿ok? Define con quién te quieres aliar y para qué, y sal a buscar esas, sal a buscar esas personas, sal a buscar esas organizaciones, tocales la puerta, mándales un correo. Segundo, empieza a comunicar lo que haces en redes sociales, con tus contactos, ¿no? Empieza a comunicar lo que estás haciendo, los retos y las necesidades que tienes. Y tres, genera relaciones sociales a través de las redes con las personas que lideran las organizaciones y los temas, ¿no? En los que tú estás tratando. Te aseguro que si empiezas con esas tres cosas, antes de un mes ya tienes una alianza. Antes de un mes ya tienes una interacción con alguien que le interesa lo que haces y que probablemente esté dispuesta a trabajar contigo. ¿Qué opinas, Carlos? ¿Te has sentido? Muchísimo, muchísimo, Juan. Demasiado. Muchísimas gracias por tu opinión. Además, te voy a decir una cosa. Tú tienes una ventaja enorme. Ya traes el respaldo del banco de proyectos, güey. O sea, ya no estás solo. Ya creí yo en ti el TEC de Monterrey, ya creo en ti la UNAM, ¿no? Ya creo en ti la red SDSN. Aprovecha eso. Eso es una gran mona de cambios, sobre todo cuando estamos empezando, que no tenemos, que no tenemos luego mucha, mucho reconocimiento propio, que nos lo tenemos que crear. Tú ya traes algo de bagaje que te sirve. Entonces, publicita eso, habla de eso, ¿no? Date una palmadita en la espalda, porque, ah, fuimos seleccionados por esto, ¿no? Y la gente va a saber cómo va a empezar a generar. Rui va a empezar a estar ahí, escuchándote y cercan a ti. ¿Sale? Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por el tiempo. Un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Ya sabes que estamos conectados en WhatsApp para seguir platicando y feliz de echarte la mano con los siguientes pasos de tu proyecto. Hay mucho por delante, así que éxito y seguro que nos volvemos a encontrar en un espacio de estos. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Juan. Te mando un abrazo. Igual. Buenísimo. Oigan, pues seguimos acá en uno a uno. Me gustó este porque este además, a mi mero mole, que son las redes sociales y la creación de alianzas a través de lo digital. Así que estuvo muy bueno. Veo que hay, veo que hay este, ¿cómo se llama? Veo que hay muchos comentarios. Por acá dice Noemí que es cierto que hay que tener presencia. La presencia hace toda, toda, toda la diferencia de verdad. Cuando alguien te, cuando alguien te busque, te encuentre, es de las cosas más importantes. Ustedes busquen Juan del Cerro en cualquier canal y van a ver cómo aparezco. Y si no soy la primera, el primer, este, resultado, soy el segundo o el tercero. Es clave que la gente te busque cuando está, cuando, que te encuentre cuando te está buscando, ¿no? Nos saluda acá Dora Pariente desde República Dominicana. Le mandamos un enorme abrazo hasta República Dominicana. Y también Edixon por acá aporta a la conversación con Carlos. Dice, muy buenas recomendaciones para que se vincule activamente con su entorno significativo. Al principio, no se esperen crear alianzas con grandísimas organizaciones. Empiecen con lo que tienen a su alrededor y eso los va a llevar eventualmente a ir cada vez más y cada vez más y cada vez más lejos. Buenísimo. Oigan, pues ahora vamos a darle la bienvenida a la siguiente emprendedora y nos vamos a ir hasta Lima, Perú, porque está con nosotros Breda Álvarez y ya la veo muy lista, muy bien encuadrada en la cámara y con una sorpresa y sobre todo todo el power. ¿Cómo estás, Bred? Súper, súper feliz acá desde Lima. Agradecidísimos Movers Up que nos des este espacio. En verdad, súper, súper agradecidos y contentos. Desde acá, un abrazote desde Lima, Perú. No, hombre, pues encantado de estar conectados contigo. La verdad que me ha gustado. Tenemos una buena comunidad en Perú, últimamente me he dado cuenta que hay mucha gente de Perú que está conectada a Disruptivo y a los programas. Así que les mandamos un enorme abrazo. hay mucho movimiento emprendedor por allá. Me encanta. Si están en Perú, escríbanme al WhatsApp para conectar y para ver qué más podemos hacer por ahí en Perú. Espero que cuando se abra todo esto pueda ir a Perú a hacer cosas increíbles. Breda, ya no te tomo más tiempo. Cuéntanos qué es Movers Up. Bueno, Movers Up es una startup social peruana. Nosotros encontramos una problemática súper latente aquí en la educación de Perú que es cuando una persona termina el colegio y va a puertas a la universidad. Hay una brecha súper enorme porque hay una alta tasa de destrucción académica. Muchos jóvenes, más o menos 7 de 10 jóvenes deciden postular a una universidad pública y en las universidades públicas hay solo 2.000 vacantes para 22.000 postulantes. ¿Qué pasa con estas 20.000 personas? Pues si en caso, ahí están las redes que trabajamos con tal la comunidad de preuniversitarios porque están puertas a entrar a las universidades. ¿Qué pasa con estas 20.000 personas si en caso no logran acceder a una vacante a una universidad pública y si tampoco tienen los recursos económicos para costearse alguna carrera privada en una universidad privada, muchas veces terminan convirtiéndose en población súper vulnerable porque se subemplean o se convierten incluso en ninis, ¿no? población que no estudia ni trabaja. Entonces, mi cofundadora, Mar Cornejo y yo nos enamoramos de esta problemática porque incluso en su momento fuimos preuniversitarias, también postulamos a una universidad pública y en mi caso fue una experiencia que me ayudó bastante incluso hoy lo entiendo a empatizar con este público al cual ahora con todo el amor y la energía total le dedicamos ese tiempo y justo como pueden ver en las redes, nuestra solución fue empezar a crear talleres, bootcamps, membresías en esos temas invalidados por la educación tradicional, ¿no? Bienestar emocional, gestión del estrés académico, gestión de las emociones, también hablamos de crecimiento personal, confianza en uno mismo, amarse a uno mismo, entender de que uno tiene muchas habilidades y que puede alcanzar grandes metas y también hablamos acerca de mentalidad emprendedora porque algo que queremos en Movers Up es que los jóvenes ingresen a las universidades con otra mira, realmente que se crean que son agentes de cambio y que pueden impactar creando grandes proyectos. Entonces, a partir de todos esos servicios que ofrecemos, podemos financiar a que personas que no tienen los recursos para poder continuar su línea de carrera tengan más vías y oportunidades. Entonces, súper, súper enamoradas con el proyecto junto con Marco Ornejo y decidimos, sí, la verdad que sí. Y bueno, nuestra problemática en sí, igual gracias por este espacio, en verdad, todo un honor que nos puedas guiar. nuestra problemática es más que nada manejar la publicidad de ventas y un poco en el target porque el target es puras personas preuniversitarias, diferenciar quiénes pueden costear el taller y a quiénes ayudamos ya que es el target general en todos. Así que gracias. No, hombre, pues muchísimas, muchísimas gracias por compartir. Está de pelos el proyecto y se ve que tienen un entusiasmo enorme. Mira, o sea, hay muchas formas y probablemente podríamos dedicarle un buen rato a este tema, bueno, como todos los temas del programa, ¿no? Pero se me ocurre ayudarte con, o sea, darte un ejemplo concreto de algo que podrías empezar a hacer, ¿no? Bueno, para explicar, para acabar de explicar, no sé si esto, si todo el mundo cachó, pero hay gente que paga el programa, gente que lo puede pagar y hay gente que no, hay gente que, este, a quien ustedes se lo dan gratuito para ayudar y de esa forma tiene un modelo como de uno a uno, no sé si es uno a uno que por cada persona que pague alguien lo recibe gratis, es uno a uno. Como Tom Shoes, algo así también como Tom Shoes, exacto. Pues mira, justamente te iba a dar yo el ejemplo de Tom Shoes de lo que hacen ellos, yo lo que te diría es que siempre va a haber más gente que necesita el programa que gente que puede pagar el programa. Entonces, yo creo que el reto al principio no es encontrar personas, porque tampoco vas a poder ayudar al principio a un millón, ¿no? O sea, al principio, el gran reto al que te enfrentas no es encontrar gente que no pueda, que no pueda pagarlo. El reto al principio es encontrar gente que pueda pagarlo. Entonces, yo en lo personal lo que te diría es que enfoques tu marketing dentro de tu estrategia de marketing, pagar publicidad es uno de los temas, ¿no? Pero que enfoques tu marketing en gente que te vaya a comprar, ¿no? En conseguir clientes. ¿Por qué? Porque de eso vas a vivir, de eso vas a ser sostenible. Ahora, ya los clientes, pues entonces tú te puedes ir a las escuelas vulnerables del país, ¿no? Que no son tan difíciles de encontrar, desafortunadamente, en América Latina, donde tú sabes que es gente que no te lo va a pagar, ¿no? Y puedes empezar con los más vulnerables, o sea, con los que tienen la brecha más grande, que tú sabes que nunca, nunca, nunca van a poder llegar a ser clientes bajo este esquema que tienes, ¿no? Y entonces, con ellos vas tú directamente a ofrecérselos. Haces alianzas con alguna fundación, haces alianzas con escuelas públicas en zonas vulnerables, obviamente, donde puedan aprovechar el servicio, ¿no? Pero de alguna manera, bajo ese esquema, tú ya tienes a los clientes que te están pagando. Si te enfocas ahorita, o más bien, si te desenfocas y quieres hacer las dos cosas, conseguir clientes por un lado, y por otro lado, conseguir gente, o sea, vas a tener que hacer doble campaña, doble gasto, y creo que te va a enredar un poco el modelo, la operación, la ejecución. Enfócate muy bien, sobre todo, ¿hace cuánto que empezaron? Empezamos ya, tenemos algo de seis meses con este proyecto. Ah, bueno. Por ejemplo, yo sé que seis meses se siente cañón, pero en realidad te vas a dar cuenta en unos años que, bueno, seis meses no hará nada. Y eso tenemos un bootcamp con chicos igual a los cuales le dictamos todo esto gratis, incluso van a postular en abrir a la universidad, y el programa es totalmente gratuito para ellos. Me encanta. Pero como estás empezando ahorita, pues hasta tienes que seguir validando que la gente quiera pagar el programa. Entonces, tu foco ahorita debiera ser por el modelo de uno a uno que tienes, ¿no? Debiera ser totalmente irte a validar la venta. Y agarramos el ejemplo de Tom Shoes, ¿no? Tom Shoes se pone en las tiendas en Estados Unidos, antes eran los centros comerciales, obviamente ahora es por internet, pero se ponía donde la gente lo podía pagar. Y una vez que ya vendía los zapatos, se iba a comunidades vulnerables, empezaron en Argentina y ya luego en África, en los países, y llegaba a las comunidades donde está la gente que necesita los zapatos y se los da. Pero no es que pusieran una, o sea, no quisieron hacer las dos cosas al principio. ¿Por qué? Porque Tom Shoes se tuvieron que dar cuenta de qué zapatos compraba la gente, qué zapatos no compraba, cómo iban a hacer el negocio rentable, y una vez que tuvieran el dinero, podían ejecutar la otra parte. Si Tom Shoes al mismo tiempo se hubiera ido a vender y a regalar zapatos, hubieran tronado, porque hubieran, o sea, su atención, no sé si tronado, pero les hubiera costado más trabajo, porque su atención hubiera estado dividida, ¿no? Y acá los zapatos que regalan, obviamente la gente los va a tomar. Pero de este lado, en la venta, pues les iba a costar más trabajo. Entonces, pues imagínate, hubieran tenido que regalar zapatos antes de que vendieran los otros y se iban a quedar sin dinero. Entonces, yo te diría que es lo mismo, o sea, no te digo, dedícate 5 años a vender y después ves la otra parte, porque entonces eso realmente pierde el foco y ya no es una empresa social. Pero si enfócate ahorita muy bien en validar tu modelo de negocio, sobre todo por lo que me decías de la publicidad, enfoca tu publicidad, tu marketing en llegar a la gente que te va a pagar, porque tú puedes ir directamente, tú sabes dónde está la gente que lo necesita sin pagar. Tú sabes dónde está. No necesitas invertir en publicidad para llegar a eso. Cuando crezcas, cuando ya necesitas 5,000 chavos y chavas en los bootcamps, y bueno, ahí sí, haces alianzas, ahí sí, quizá te publicites de alguna manera, pero ahorita lo que necesitas es llegar a vender, monetizar, porque eso te va a permitir lo otro por el tipo de modelo que tienes. ¿Sí? Sí. Algo también, por ejemplo, en nosotras, nuestra monetización, los talleres están a un costo que es accesible en sí para los chicos. Más o menos, hablamos de 20 soles, que son algo de 4 dólares, 5 dólares más o menos, y es accesible para la mayoría de personas, solo que nosotros nos concentraríamos más que nada en volumen, cantidad de personas para empezar a ser sostenibles, ya que el precio es bajo. Ok. Está bien, es una buena estrategia. Hay muchos modelos de negocio que se basan en el volumen, o sea, bajo costo y volumen. Que sea accesible para todos no quiere decir que todos lo vayan a pagar. Eso es algo que te lo va a decir la experiencia. ¿No? Más o menos, ¿por qué? ¿Algún ejemplo puntual respecto a eso? Pasa todo el tiempo. O sea, tú hoy, bueno, no sé cuál es el símil, pero en México tú puedes salir y comprarte unos tacos, ¿no? Por 5 pesos, ¿no? Por, son 2 dólares. No, menos, son 20 centavos de dólar. No quiere decir que todo el mundo se sabe que compre los tacos. Hay gente que le gustan. Hay gente que no quiere gastar en eso y prefiere comer en su casa. Hay gente que prefiere un taco más caro en una taquería. Entonces, o sea, tienes que entender bien qué es lo que quiere la gente y por qué. De hecho, se conecta con la pregunta de Eric en YouTube que dice, ¿cómo validar si la gente va a pagar o no? Sal, ofrécelo y ve si la gente lo paga. O sea, no hay manera de validar, sobre todo en la parte del pago, yo te puedo decir que sí y a la hora que, o sea, mil veces te puedo decir que sí, mil personas te pueden decir que sí y a la hora que llegas y me lo ofreces, a la hora de la hora mejor no me gasto mi dinero en eso. Entonces, tienes que salir, tienes que venderlo, tienes que ver quién si te lo compra, quién no y medir en esta zona si me lo compraron, en esta zona no me lo compraron. A estos les pareció caro, a estos me lo pagaron luego, luego, eso quiere decir que quizás se les podría subir un poquito más el precio. Es algo que la práctica te va a ir diciendo, ¿sale? Pero cuando lo pagan, bueno, hemos tenido ya la experiencia incluso en el Facebook, terminan súper contentos después de cada taller con tanta energía, con decir, ok, vamos a ir con todo por esa vacante a la universidad, incluso esa confianza que a veces se termina resquebrajando por intentos fallidos. Entonces, ahí también, un poco también estamos validando de que realmente es algo necesario, ¿no? Un crecimiento personal y emocional que no enseñan en el colegio. Incluso a veces decimos que Movers aprenden lo que es la vida real porque no sale del cole y realmente cuando está yendo a la universidad es donde encuentra su propósito, su vocación. Entonces, les enseñamos eso, la vida real. Incluso Movers viene de moverse porque todo es acción. La vida real es acción. No tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo. Creo que sí. Te dije que si te pasabas mucho tiempo con el clip se los voy a cortar. Pero está bien, te agradezco mucho. Sigan a Movers Up, ya tienen las redes sociales en los comentarios. De todas maneras, Brett, seguimos conectados después por WhatsApp. Me digan así. Y feliz de ahí seguir platicando. Sigan, sigan, sigan a Movers Up. Vean sus proyectos, vean sus cursos. Si están en Perú, pues ayúdenos a validar. ¿Pagarían ustedes por esos servicios o no pagarían? Vayan a uno de los bootcamps, acérquense. Muy bien. Muchísimas gracias, Brett. Sigan a Movers Up en las redes sociales. Mil, mil gracias a todos ustedes. Este, de verdad, les agradezco mucho, mucho, mucho. Y pues nada, nos vemos en la semana en redes sociales. Ya saben que estoy como arroba el cerro Juan en redes sociales. Ya me siguen porque nos están viendo y si no me siguen, bueno, síganos en arroba el cerro Juan arroba Irruptivo TV. Este, y pues por acá estamos en uno, iba a decir Emprender en Pijama, en uno a uno. Mañana hay Emprender en Pijama a ocho de la mañana, ¿no? Así que en once horas a dormir, a descansar porque mañana tempranito tenemos Emprender en Pijama con una mega, con una mega, mega invitada. Va a estar muy cool. Déjenme ahorita les digo exactamente quién viene mañana. Se va a poner muy buena, la verdad, la plática. Déjenme por acá. Tengo la información, perdón, me agarraron en curva. Mañana viene Alma Campos. Alma Campos, la verdad, se va a poner muy bueno. Alma es licenciada en pedagogía, fundadora de su propia firma de consultoría y de mueve y emprende. La verdad, vamos a aprender un montón. Es Top Boy de LinkedIn. La verdad, Alma es una crack. La vamos a ver mañana temprano. Nos vemos en Emprender en Pijama y próximo miércoles, misma batiora, mismos vaticanales más. Esperemos que Instagram también en uno a uno. Si quieren participar en uno a uno, ya saben, regístrense para las mentorías en este, en el link que voy a poner en este momento en los comentarios que ya lo publiqué antes, pero de todas maneras lo volvemos a publicar. Regístrense en el link para las mentorías. Ya sea que quieran una mentoría express como las de hoy o si quieren una mentoría más a profundidad, pues con mucho gusto nos pueden escribir también ahí mismo en el registro. Cualquier detalle, si no se puede registrar o lo que sea, escríbanme un mensaje directo o dejen su comento aquí en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo. Un beso enorme. Los quiero. Nos vemos mañana tempranito en Emprender en Pijama y pues en redes sociales nos estamos viendo toda la semana. Hasta luego.